Bendiciones chicos y chicas, hoy les traigo 3 peinados para danzar En el primero vamos a coger una sección de adelante Vamos a partir Y lo que vamos a hacer es hacer una trenza de 3 Vamos a tratar de que quede un poquito floja Ya que el peinado va así, un poquito flojo No se preocupe que no se le va a caer nada Va a ser flojo pero se apura Entonces seguimos así, eso me va a trenza Y si ustedes no saben hacer esas trenzas de 3 Pueden decirme para yo poder hacerle un tutorial Y para que puedan aprender a hacerlas Bien Hasta poder terminar hasta abajo Está un poco floja, miren No tiene que ser completamente apretada Pero pueden ser un poco floja Ya que el peinado va así, un poco flojo Entonces vamos a hacerlas de estela Y ya estamos casi terminando Vamos a ponerlo Compren el cepillo lo que ustedes quieran Ustedes se peinan eso ahí atrás Para que pueda quedar bien Bien, bien Ponemos Nos lo vamos a amarrar Atrás Ahí nos lo vamos a amarrar Bien amarrado Es así que tienen como Quedar un poco apretado Ponemos un aumento Es una opción Lo que harán es entrarse los cabellos por la trenza Para que le pueda quedar así Es un peinado muy sencillo Lo pueden hacer Para un peinado elevante Como ustedes quieran Pero también lo pueden usar para poder avanzar Ya que no les quedará ningún cabello Ustedes que le pueden poner No sé, algunos accesorios atrás Como ustedes les guste Traten De que le quedó muy Bonito Muy cómodo Y le pinchas en la zanca Y así Así como A ver, me quedó Disculpa los flechitos Lo Flechito así que sale Pero Así como No me quedó Espero que ustedes le queden más hermosos Y segundo, vamos a sacarlo lo más que pueda, porque yo no permitio que yo tuviera muchas, así que yo me saco alguno, si ustedes verán para que ellos, ahorita, no se terminen en cosas. Bueno, si ustedes quieren que lo pueden hacer con su partido de like, pero yo lo voy a hacer en medio. Voy a repetir los cabellitos secciones. Voy a estorbar, para que no lo pueda estorbar en otro lado, ya que vamos a hacer una trenza, una trenza de tres. También esa yo la hago, no tan de que apretar, yo la hago un poco flojita, para que el bañado quede más suelito, más cómodo. Y no se preocupen también, porque va a estar flojo, pero es seguro, ya que recalamos a conectar los cabellitos secciones. Yo aquí pensando, tengo hambre. Pero bueno, vamos a terminar la trenza. Sacamos el ching, el cabello que tengo, y ustedes saben, yo no tengo mucho, pero si ustedes tienen, sáquense todo lo que ustedes quieran. Ustedes saben que el que quiere el moño bonito, tiene que aguantar sus alones, y todo el moño quiere jalar su cabello, para que queden bien. Jajaja. Para que ahorita pueda remolnear, bien hermosa. No la terminamos hacia abajo, sino que vamos a coger una gomita y la vamos a amarrar. Miren. 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 Eso está muy floquito. Pero, podemos hacer esta técnica. Miren. 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 lo que usted vaya a hacer en la iglesia eso es de este lado y así me quedo mi peinado miren que hermoso a mi me encanta este peinado es uno de mis favoritos y me encanta el numero 3 el ultimo vamos a coger un peine y un peine vamos a partir una parte pequeña de nuestro cabello y vamos a hacer una punza de 3 y comenzamos a trenzar un saludo un saludo y 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 4 30 ahora vamos a coger un cepillo y damos a romper esos cabellos para que puedan quedar bien bonito vamos a sacar pequeños cabellitos y así y como vamos a avanzar tienen que tener el cabello muy recogido así que haces ese cepillo como el que no quiere la cosa y que quede así bajito tu cabello tú te pones eso miren como queda eso y y y y y y vamos a hacerlo y 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